Música Señores voy a entonarles la loja de un corrido De un hombre que hoy está ausente, por todos muy conocido Roberto Prado es un hombre, por muchos fue muy querido Música Agosto del 2007, le dice adiós a este mundo Música Amigos y familiares, tenemos dolor profundo Pero sin duda sabemos, que un día vamos a ese rumbo Música Música Lo que siempre le admiraba, que donde quiera cantaba Música Las maravillas de Cristo, y la gente se salvaba Fueran ranchos o ciudades, eso no le importaba Música Un talento inigualable, tenía este gran ciervo Música Y a sus hijos lo enseñó, todos lo reconocemos Aquí está un acordeón, que también le echa de menos Música Y algo si estamos seguros, que estás con el rey supremo Caminando calle de oro, esto por fe lo creemos Música Música Apóyala por sus hijos, él da Daniel y Roberto Y a los hermanos les pido, que siempre oremos por ellos Música El año del 33, el mes primero corría Música A muerto Cristo Jesús, se cumplió la profecía Música Todos los reyes querían, que Cristo Jesús muriera Música Porque no les convenía, que la verdad se supiera Música Cristo Jesús ya te ha dicho, que de cierto él moriría Música Música Pero también prometió, que al tercer día moriría Música Música Por fin se llegó la hora, de que mi Cristo muriera Música Música Con su muerte le dio vida, a la humanidad entera Música Vuela, vuela palomita, no te canses de volar Música 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 Nunca, nunca, jamás en la vida Música Aunque pasen y pasen los años Música Dejará de contarse la historia Música Ya que el joven revolucionario Música Y valiente ganó la batalla Música Terminando en la cruz del calvario Música Y el pelio Música El pelio, sin parte y sin armas Por defensa llevo su palabra Valeroso, siempre fue adelante Al rival, nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reyes En aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirado Y de grande también respetado Con dominio reprende al viento A su voz se destinen los mares No le teme que a la misma muerte Siendo niños posean potestades Gente pobre fueron sus amigos Y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaron las noches Por su pueblo lo vieron llorando Fue deseado de todos los buenos Y la suerte de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado Refinidos en su comentario Que ni en todos los líos del mundo Se podía descifrar su pasado Porque muchas fueron las hazañas De aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirado Y de grande también respetado Cuando niño reprende al viento A su voz se detienen los mares No le teme que a la misma muerte Siendo niños o sean potestades Hay madres llorando Enfermos sufriendo A los templos llegan Los hombres chorriendo Aún en las calles Hay gente llorando Las bestias del campo Se escuchan aullando La gente pregunta Llorando de angustia Llorando de angustia Te está sucediendo El mundo se asusta La gente pregunta La gente pregunta La gente pregunta Llorando de angustia Llorando de angustia Llorando de angustia Llorando de angustia ¿Qué está sucediendo? Llorando de angustia Y el mundo se asusta Después del arrebatamiento De la iglesia Mucha gente irá errante De mar a mar Buscando palabras de Dios Pero ya no la encontrarán Porque será demasiado tarde Un libro contesta Un libro contesta A toda criatura Veamos qué dice En su santa escritura En su santa escritura El Cristo ha venido El rapto ha llegado Jesús se ha llevado Jesús se ha llevado A su pueblo amado El Cristo ha venido El rapto ha llegado Jesús se ha llevado A su pueblo amado El reino de Dios se hace fuerte Los valientes lo arrebatan Aquellos que mueren al mundo Y que en Cristo resucitan Que han tomado su cruz Y a Jesucristo han seguido Llegaron fuertes tempestades Y firmes se han mantenido Peleando la buena batalla Y venciendo al enemigo Con la armadura de Dios Que el Señor les ha ofrecido El premio de ser valiente Es la presencia de Dios Ahí está Jesucristo Pablo, Pedro, también Job También aquellos valientes Que han muerto en el Señor Llegaron fuertes tempestades Y firmes se han mantenido Peleando la buena batalla Y venciendo al enemigo Con la armadura de Dios Que el Señor les ha ofrecido El premio de ser valiente Es la presencia de Dios Ahí está Jesucristo Pablo, Pedro, también Job También aquellos valientes Que han muerto en el Señor Yo por el mundo Al no es sin Cristo Sin esperanza Sin salvación Yo por el mundo Al no es perdido Nada en el mundo Me hizo feliz Yo a Jesucristo Le di mi vida Mi corazón Mi corazón Se lucirá Y yo le pido A mi maestro Y haga en mi vida Y haga en mi vida Su voluntad Por eso ahora Yo testifico Que solo Cristo Me hizo feliz No hay otro nombre No hay otro nombre Bajo del cielo En quien podamos En quien podamos Pañar la paz Música Yo cuando oro Le pido a Cristo Que me proteja Que me proteja Por su poder Que no permita Que no permita Que el enemigo Lleve mi vida Al mundo Al mundo cruel Por eso ahora Yo testifico Que solo Cristo Que solo Cristo Me hizo feliz Música No hay otro nombre Bajo del cielo En quien podamos Hallar la paz Música 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 Un día vine a Cristo Humillado Humillado Porque yo muy bien Sabía Que fuera de él Ya no podría Darle a mi vida Perdón Música Mucho caminé Por el camino Donde no había Alegría Música Hasta que encontré A Jesucristo Y me dio Su salvación Música Hoy vivo Mejor Música Cristo ha venido A darme la vida Música Música Si se burlan O no Música Voy a servirle Voy a servirle Con el corazón Música Te damos gracias Señor Por tus bendiciones Señor Que nos has dado Por poner tus ojos en nosotros Señor Y darnos la salvación Música Un día vine a Cristo Humillado Porque yo muy bien Porque yo muy bien sabía Música Que fuera de él Ya no podría Darle a mi vida Perdón Música Mucho caminé Por el camino Donde no había Alegría Música Hasta que encontré A Jesucristo Y me dio A Jesucristo Y me dio su salvación Música Música Hoy vivo Mejor Música Cristo ha venido A darme la vida Música Música Si se burlan Música 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 Voy a servirle Con el corazón Música